Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre la boca seca, cuáles son las posibles causas y también cuáles son las posibles soluciones que podemos encontrar a este problema. Cuando tenemos la boca seca podemos tener una sensación de viscosidad o de boca pastosa o de boca espesa. También puede dar lugar a dificultades a masticar o al tragar, incluso dificultades para hablar. Esto puede dificultar la capacidad de articular las palabras y a veces puedes tener incluso mal aliento secundario a esto. Si utilizas dentaduras postizas que tengas dificultad para ponértelas y también una disminución de la sensación del gusto, que los alimentos tengan menos sabor. Esto puede dar lugar a complicaciones como por ejemplo a infecciones en la boca, como por ejemplo gingivitis, que tengas más predispreción también a tener caries, a tener llagas o úlceras en la boca y también infecciones por hongos, por ejemplo, por las candidiasis orales. Entonces estas serían las complicaciones y los síntomas signos que podemos encontrar. Y estos se pueden deducir fácilmente por las funciones que tiene la saliva. Si tienes boca seca será por una disminución de la producción de saliva y esta saliva tiene varias funciones. Una es de protección, otra de digestión y también de facilitar el sentido del gusto. Entonces por eso te disminuye la sensación de gusto al comer. No puedes saborear tanto los alimentos. También al tener menos lubrificada la boca, por eso tendrás más dificultades a lo mejor al hablar o puedes tener una sensación de dificultad. Pero también a la hora de masticar, porque la salivación favorece el que puedas trocear los alimentos con más facilidad al masticar, pero también lleva enzimas que sirven para digerir estos alimentos. Y entonces al haber menor producción de saliva también dificultará el que estos alimentos empiecen a digerir. Por la digestión empieza a nivel de la boca, que es el principio del aparato digestivo. Y también habrá una mayor dificultad al tragar, porque esta falta de saliva hará que esté menos lubrificado este bolo alimenticio inicial y entonces puede haber más dificultades al tragarlo. Y otra función que tiene es neutralizar el ácido que producen las bacterias que tenemos en la boca y entonces al disminuir la saliva se neutralizarán menos estos productos de las bacterias y puede favorecer el que haya más lesiones en los dientes o puede haber un mayor nivel de infecciones. Entonces estos síntomas y estas consecuencias y complicaciones, igual que el mal aliento que hemos comentado antes, se pueden deducir también de las funciones de la saliva y lo que es consecuencia lógica de la disminución de producción de esta. También te puedes encontrar con los labios muy resecos, incluso en las esquinas de la boca, en lo que son estos ángulos que también estén como agrietados y como muy resecos, incluso también la lengua, por supuesto. ¿Cuáles son las causas de la sequedad de la boca? Pues una causa frecuente que nos ha pasado seguramente a la mayor parte de personas, que en una situación de ansiedad aguda, pues se nos seque la boca y tengamos incluso dificultades para articular la palabra, al faltar esta lubrificación de la boca. Es una reacción normal a veces de la situación de estrés en el organismo que hace que disminuya la sangre que llega a las partes del organismo, que son menos vitales y entonces podemos tener defectos secundarios, síntomas como por ejemplo este de la boca seca. En una situación de ansiedad crónica esto se podría prolongar en el tiempo y puede ser un síntoma, entre otros, los que tenga la persona, esta sensación de sequedad de la boca. Después es muy frecuente que sea secundario a medicamentos. A veces son medicamentos de venta libre que llevan antihistamínicos, es decir, productos que sirven para la alergia, descongestionantes, que a veces llevan sustancias derivadas de la adrenalina que pueden provocar esto de forma secundaria. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan también para los mareos, a veces dan una fuerte sensación de boca seca. A veces hay antidepresivos, ansiolíticos y medicamentos que se utilizan en la práctica clínica, o ya digo que en venta directa, que de efecto secundario pueden dar una sensación de boca seca. Si es algo ligero, pues quizás bebiendo agua lo puedes aliviar y no tiene mayor problema, pero si es algo intenso habría que consultar con el médico para valorarse y cambiar el tratamiento. Todo dependerá de la intensidad del síntoma. Después puede ser debido a quimioterapia en personas que están en tratamiento en contra del cáncer. En algunas situaciones puede dar también de efecto secundario este tipo de medicamentos. Una sensación de boca seca y también la radioterapia, especialmente radioterapia que se hace en la zona de cabeza y cuello, que puede afectar a las glándulas salivares y empezar a tener una disminución de la salivación y disminución de la sensación del gusto y afectar también en este sentido. Entonces habría que tener en cuenta esto. Después productos tóxicos, pues tenemos por ejemplo el tabaco, el alcohol. Después es típico las metanfetaminas que pueden dar lugar a una boca metanfetamínica, una boca muy seca y también dar lugar a problemas a nivel de la dentadura. También los que consumen marihuana, pues a veces también refieren que tienen sensación de boca seca. Y después puede haber situaciones como por ejemplo el respirar por la boca principalmente, que debido a este paso de aire hacia adentro y hacia afuera puede dar lugar también a boca seca o personas que roncan en exceso o porque tienen una apnea del sueño, simplemente porque roncan habitualmente por la manera que tienen configurada todo este aparato fonatorio, pues que tengan como efecto secundario la sensación de boca seca cuando se levantan por la mañana e incluso por la noche que si se despiertan noten esta sensación. Y es por respirar por la boca abierta o roncar en exceso. Después también nos podemos encontrar con situaciones en las que haya habido algún tipo de traumatismo con alguna lesión, algún nervio en la zona de cabeza y cuello y que esta afectación neurológica dé lugar a esta sensación de boca seca, entre otros posibles síntomas. Y después también tenemos enfermedades que pueden afectar a las glándulas salivadas, por ejemplo la enfermedad de Sjogren que es una enfermedad de tipo autoinmune que genera anticuerpos en contra del propio organismo y puede afectar a la boca dando lugar a boca seca, cherostomía se llama esto y también puede dar lugar a ojos secos, por eso también se llama síndrome del ojo seco. Después hay enfermedades como por ejemplo las demencias, enfermedad de Alzheimer, podemos tener el SIDA que también puede dar lugar a problemas de este tipo y después accidentes vasculares cerebrales que secundariamente también pueden dar lugar entre otros síndomas a una sensación de boca seca. Y a veces hay personas en las que el consumo excesivo de café o de té puede dar lugar a esta sensación de boca seca. Entonces estos serían más o menos las causas fundamentales que nos podemos encontrar. ¿Cuál es el tratamiento que podemos hacer si tenemos sequedad en la boca? Pues en parte esto lo podemos deducir de forma lógica. Si hemos comentado que puede ser por ansiedad, pues habrá que consultar por el tema de la ansiedad, a ver si tienes que hacer algún tipo de técnica de relajación o a ver si tienes que hacer algún tipo de psicoterapia, sobre todo si es un síntoma persistente. Si es algo puntual, pues no hará falta. Si es por algún tipo de medicación, si es una medicación que consumes por tu cuenta, que es de venta libre, pues procura eliminarla. Y si es una medicación que te ha pautado el médico y te está causando esta boca seca, pues habrá que consultar para que se valore si hay que retirarla o cambiarla por otro tipo de medicamento que tenga menos efectos secundarios. Si consumes tabaco o alcohol, lo ideal sería eliminarlo lo más radicalmente posible si te está dando problemas, igual que lo que hemos comentado de las metanfetaminas o de la marihuana. Si bebes exceso de café, pues procurar reducirlo, igual que el exceso de té, porque con mucho exceso podría dar este síntoma secundario. Por otra parte, eliminar comidas o productos alimenticios que puedan ser muy picantes, muy salados, muy azucarados o que sean ácidos para evitar que puedan perjudicarte a este nivel. Después, como es lógico, el estar bien hidratado, seguir bebiendo agua con frecuencia a sorbos durante el día para mantener un buen estado de hidratación y tener a su vez la boca bien hidratada. Puede ser útil utilizar un humidificador por la noche. Puede ser también útil el utilizar lápices de labios hidratantes para mantener los labios húmedos, el acostumbrarse a respirar por la nariz. Después, a veces se utilizan productos que son salivas artificiales que pueden utilizarse, que a veces pueden ser útiles. Lo que pasa es que siempre es mejor consultar por el médico, con el médico. Y a veces hay productos como, por ejemplo, la pilocarpina, que venden en forma de comprimidos, que esto tendría unas indicaciones muy especiales ya en situaciones de personas que tienen un cáncer y están con radioterapia, quimioterapia, tienen una boca seca muy intensa, o personas que tienen la enfermedad de Sjogren, que también podría valorarse dar un tratamiento de este tipo. Lo que pasa es que tiene más efectos secundarios y habría que dejarlo para una prescripción facultativa, que sea el médico el que te lo pautea. Pueden ser útiles también los chiclets que llevan chilitol, que no lleven azúcar, porque el chilitol este puede ser útil para prevenir las caries. También el cepillarse bien los dientes, la higiene dental, utilizar dentíficos con flúor y hacer los controles por el dentista correspondientes que tengas que hacer para mantener una buena salud bucal y dental. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas médicos que te pueden interesar, sobre síntomas y signos de diferentes tipos de enfermedades y cómo interpretarlos. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.